El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 5 de enero, celebramos a San Simeón Estilita. Nació cerca del año 400 en el pueblo de Sizán, en Cilicia, cerca de Tarso, donde nació San Pablo. Estilita significa el que vive en una columna. De pequeño se dedicaba a pastorear ovejas por los campos, pero un día al entrar en una iglesia, oyó al sacerdote leer en el Sermón de la Montaña las Bienaventuranzas. En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, se entusiasmó al oír que Jesús anuncia, Dichosos serán los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Se acercó a un anciano y le preguntó qué debía hacer para lograr cumplir esas bienaventuranzas y ser dichoso. El anciano le respondió, lo más seguro sería irse de religioso a un monasterio. Se estaba preparando para ingresar a un monasterio y pedía mucho a Dios que le iluminara qué debía hacer para lograr ser santo e irse al cielo. Y tuvo un sueño. Vio que empezaba a edificar el edificio de su santidad y que cavaba en el suelo para colocarle a los cimientos. Y una voz le recomendaba, ahondar más, ahondar más. Y al fin, oyó que la voz le decía, sólo cuando seas lo suficientemente humilde, serás santo. A los 15 años, entró a un monasterio y como era muy difícil conseguir libros para rezar, se aprendió de memoria los 150 salmos de las Sagradas Escrituras, para rezarlo todos cada semana, 21 cada día. Se le considera el inventor del silicio, es decir, de una cuerda hiriente que algunos penitentes se amarran en la cintura para hacer penitencia. Se ató la cintura, un bejuzco espinoso y no se lo quitaba, ni de día ni de noche. Esto para lograr dominar sus tentaciones. Un día el superior del monasterio se dio cuenta que derramaba gotas de sangre y lo mandó a la enfermería, donde encontraron que la cuerda o silicio se le había incrustado en la carne. Difícilmente lograron quitarle la cuerda, con paños de agua caliente. Y el abad le pidió que fuera para otro sitio, porque allí su ejemplo, de tan extrema penitencia, podía llevar a los hermanos a exagerar en las mortificaciones. Era un gran consejero, ¿eh? La gente acudía por montones a pedir consejos a Simeón de Estilita. Él les predicaba dos veces por día, desde su columna y los corregía de sus malas costumbres. Convirtió a miles de paganos. Algunos lo insultaban para probar su paciencia. Nunca respondió a los insultos, ni demostró disgusto por ellos. Murió el 5 de enero del año 459. No, 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 no Gracias por ver el video.